Muy buenas, bienvenidos al capítulo 6 del LEGO El Hobbit, un viaje inesperado. Ante nosotros está Rivendell, la ciudad del valle escondido con sus cascadas preciosas, fijaos que vistas, con Thorin Escudo de Roble y su compañía del anillo, bueno del anillo, del anillo no, la compañía de Escudo de Roble, me confundió ahora con el Señor de los Anillos. Aquí tenemos a Bilbo, a Gandalf, a Bofur, si no me equivoco, no, a Nori y a Oinu. Los demás enanos los podemos cambiar aquí, podemos escoger, pero para que no vengan todos con nosotros, si hay mucha gente, pues podemos escoger quién queremos que nos acompañe y con sus habilidades, obviamente. Atención a la banda sonora, es increíble. Bueno chavales, entramos en Rivendell. Y seguimos nuestra aventura hacia la montaña solitaria. ¡Nosotros! Bienvenido, Thorin, hijo de Thrain, creo que no nos conocemos. ¿Y qué hacíais en el Gran Camino del Este? Siempre con humor, eh, tío. Lo que nos ocupa no es asunto de los elfos. Te lo ruego, Thorin, enséñale el mapa. Venga, toma. Erebor. Kyrth Ithil. Runas lunares. ¿Puedes leerlas? Bueno. De momento no estamos dentro de la misión, estamos en Rivendell. Así que vamos a ir hacia la misión principal. Con Thorin. Tenemos misiones secundarias, pero bueno, de momento voy a subir la historia principal. Seguimos en la primera película, por cierto, un viaje inesperado, no sé si lo había dicho, creo que no. La banda sonora es increíble, tío. Vamos a ver a Elrond, que está descifrando el mapa. Vamos para arriba. Vamos. 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 Rivendell, tío. Bueno, después del ataque de los orcos, de los huargos por las llanuras, con la ayuda de Radagast, el pardo, pues hemos conseguido huir y llegar hasta Rivendell, que era lo que Gandalf quería. Obviamente el Roner es uno de los únicos de la Tierra Media que puede traducir el mapa. Así que, bueno, nos está haciendo dar una vuelta enorme, pero bueno. Venga, por aquí. ¡Ana Thorin! Entre cascadas y todo, tío. Bueno, ya tenemos medio millón de piezas. 531 monedas, 531 monedas, o piezas de Lego, como lo queráis llamar. Luego, para comprar personajes, nos irán bien. Bueno, vamos a ver a Elrond después de este... Es grande Rivendell, ¿eh? De punta a punta nos han hecho ir. Casi, casi. A ver qué tal, Elrond. Buenas. Estad cerca de la piedra gris cuando llame el zorzal. Y el sol poniente, con las últimas luces del día de Durin, brillará sobre el ojo de la cerradura. Tenemos que estar exactamente en el sitio preciso, a la hora precisa. Así, y solo así, se puede abrir la puerta. Hay quienes no lo considerarían sensato. Pero yo sí. Creías que tus planes y confabulaciones pasarían desapercibidos. El dragón ocupa tus pensamientos. Algún mal se está ocurriendo más allá de Smaug. Enséale la hoja de... De Morgul. Una hoja de Morgul. Habla de un negromante que vive en Dolgulbur. Un hechicero que invoca a los muertos. Gandalf, Sauron fue vencido. No existe poder semejante en este mundo. Hay Saruman. Saruman, Saruman. Esta compañía de enanos, en cambio, me produce gran inquietud. Mi señor Elrond... Los enanos... Se han ido. Saruman, chaval. El otro mago. El jefe. El mago jefe. Bueno. Que vive en Isengard. Bueno. Pues ahora sí que empieza, supongo, el nivel. No sé si estamos... No, aún no estamos en misión, chicos. Bueno, dejamos atrás Rivendell. A ver si puedo... Sí, aquí vale. Nos vamos de Rivendell. Porque Saruman no aprobaba la misión. Y claro, es bastante el paso alto. Saruman manda bastante, pero bueno. Empieza a llover. Vale, llegamos hasta este punto de control. Cinemática. Aquí empezamos la misión. O sea, han sudado completamente del concilio blanco y de los elfos, tío. Van a su bola los enanos. Que amos. Muy fan de ellos, tío. Bueno. Pues por el paso alto, ¿no? Vamos allá. A ver si esto avanza. Se ha quedado pensando ahora. ¡Cuidado! 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 ¡Buah! ¡Uy, Bilbo! ¡Están bien! Estamos bien, sí. Empezamos misión ya. Hemos hecho un poco de modo libre en Rivendell y ahora creo que empezamos el nivel ya. Porque cuando hablaba Saruman ya, la voz de Saruman más bien dicho, y sale ese pergamino con las letras, empezamos nivel. Sí. Efectivamente, empezamos el nivel. Muy bien. Venga, ahora rompemos esto. Podemos... Necesitamos un arco. ¿Tenemos arco? No. No tenemos a Kili. Uf, no. Pero se está muy lejos. Vamos a ir con la compañía de Thorin. Bueno, con el grupo de Thorin. Vamos, chicos. ¿Qué necesitamos? Vamos. No. Ole Que buena, chavales Bueno, vamos Vamos yendo por aquí con tranquilidad Uno de cinco Ya hemos empezado a nivel, como veis, en la barra de arriba Vamos a ponernos a Zorin Voy a continuar Vale, bien ¿Dónde se deja esto? Ah, vale, se tira aquí arriba, ¿no? Pero ¿cómo ¿Cómo lo dejo ahí arriba, tío? No puedo apuntar Igual es que tengo que hacer así No, tío Cógelo, tío No nos coge No Pues no sé, como Lo tengo que tirar desde aquí, se supone No Sí, ahora suelta eso No, suéltalo Suelta Suelta el objeto, tío Es que No puedo apuntar Amigo Tampoco puedo subir Tampoco puedo subir No No, es que necesito más enanos Vale Ahora, ¿no? Joder, ahora Ya era hora Bien A ver, un momentito Paso alto, si ya no Y ahora Dice Pulse y mantén pulsado Y Para que aparezca La rueda de juego Elige un personaje Para cambiar de grupo Vale A Bilbo Vale, Bilbo Vamos a copiar a Bilbo Bueno Vale, estamos con el otro grupo Que las rocas nos han separado La tormenta Ay, que me caigo Vale Aquí necesitamos Bien ¿Y qué hay? No hay nada No hay nada Vale Vale, aquí necesitamos Dori, sí Bien Estoy pensando Este nivel es parecido Al paso de Carazras Del señor de los anillos Mmm, perfecto Construimos un puente Y continuamos Construimos Bien Y los de arriba Ya tienen paso Nosotros podemos Continuar un poquito Más Si es que no me caigo Vale Bueno, vamos a cambiar Arriba Zorin Y continuamos Están cayendo Piedras Tío ¿Por qué he perdido una vida? Ah, porque caen piedras El cielo Cuidado que voy Bueno, ahí me he equivocado Es que va muy rápido Bien Construimos Y le damos a la Perfecto Es mucho de jugar Aquí en cooperativo Vamos a ir A Bilbo A ver si nos podemos Saquear el Ay, sacar El saqueador Auténtico Que antes Nos hemos quedado Con un 7,3 Tío Mmm Vale Qué gracioso San Cuidado Vale Vale, no se puede romper Tenemos que saltar Un hacha Necesitamos Un hacha ¿No hay hacha? ¿Tú? A un juego Nada Nada, bueno Pues da igual Dejémoslo Ahí solo hay Materiales Venga, Balin Que eres muy lento Chico Esto no sé por romper Pero esto sí Ahí abajo Hay un hacha Tío Vamos a ponernos A Bilbo Que Balin Es muy lento Tío Uy, lo siento Balin Venga A ver si nos podemos Sacar un minikit Extra Por estos Coleccionables 3 de 5 Ya Estoy intentando Coger Ah, vale Ah, vale Todas las monedas Eh, posibles Bien Tenemos que cambiar De personaje Esto es muy GTA Tío, eh Cambiar de personaje ¿Qué es esto? Hostia Perdone Perdón usted 4 de 5 Muy buena Necesitamos Alguien Con una Con una Es este El forzudo Del grupo Dualin Sí señor Venga Continuamos con Dualin Un ratito Dios Nada más Me ponemos a Zorin Que es más rápido Tío Si no vamos a tardar Mucho Y aquí los capítulos Ya pintan Uh Que me caigo Pintan bastante largos Ya, eh Vale 5 de 5 Un minikit extra Tío Allá abajo Vemos a los del otro grupo Vamos a ir poco a poco Por ellos Vale 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 Si lo necesitamos A ver A ver No No Vale Vale Ah Que ya estaba aquí La manivera La manivera ya está Perfecto Subimos Construimos Construimos Y aquí sí que hay que construir A ver Que necesitaremos Uff 6 de madera Dos de estos Vale Zafiros Necesitamos dos Y tenemos 23 Los azules Necesitamos Vale Lo tenemos todo, eh Muy bien Muy bien Muy bien Y ahora A construir Chavales Vamos allá Esto 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 Bien Bueno Perfecto Ya hemos construido No sé lo que es esto Pero bueno Hemos conseguido Bastante puntuación Ah Un paranayos Hostia Que bueno Son ingeniosos Estos enanos Ya podemos pasar Vamos Sigamos Vale Nos reunimos Con el otro grupo Vaya tormenta Es una batalla Es una batalla De buenos Gigantes Gigantes De piedra Buah Dios Épico esto También, eh Dios Estamos en el gigante Tío Vamos a ponernos a Bilbo Podemos Bilbo Bien Bien Bilbo Vamos 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 Que nos vamos Confiéndolo Todo en nuestro paso No hay prisa Creo No, porque no hay tiempo Vale Esto no sé dónde va Aquí Bien Cogiendo Todo Dios Nos queda rato Aún, eh No jodas Hay que Hace falta Vale Vamos Dueling Vamos Dueling Bien No Dueling Hemos perdido Una moneda azul Oh, pasa Me ha quedado Vamos Qué bien Uf Estamos vivos Aún Qué raro Undertaker Macho Es este gigante Hacemos esto Una monedita Esto va ahí arriba En serio No ¿Dónde va esto? No, 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 no Vale Vamos a cambiar No, pero no No llego No llego Ah, pues sí Vamos, Bilbo Buena, 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 buena Construimos Una escalerita Y para arriba Necesitamos Necesitamos Ah, vale, vale He ahí Donde entra El objeto Bien Un pedernal Para subir Aquí necesitamos Aquí necesitamos A Dori Venga, Dori Necesitamos Vamos, Dori Vamos, Dori Vamos, Dori Que ya llegamos A Bilbo Necesitamos Necesitamos Aquí a Dueling Vamos Dueling Cuidado Bilbo, cuidado Perfecto Un minikit Extra Ay, ay, ay Que nos van a matar A los gigantes Tú Bueno, 50.000 piezas Conseguidas ya En este nivel No está mal Pero quiero más Quiero muchas más Me parece que consigamos Todas las piezas, eh Parece que falten una eternidad Solo intento cogerlas Todas, eh Por aquí Vamos con Dueling Un poquito No hay piezas Solo hay No Guau, fijaos El gigante Chaval, eh De piedra Tiene Tendremos que Hacer un ataque Combinado Aquí Estamos un poco Mareados Bien, bien Diececitas Hacemos el ataque Combinado Y vamos allá Que tenemos que llegar Hasta la cabeza, ¿no? O algo así Uf No, ya está Venga, saltad 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 Hombre Dios Uf Están bien Están bien Uf Madre mía Aún no se ha acabado Este nivel ¿O sí? Bien, bien Uf Que me caigo yo ahora Bien Un paraguas Se les ha quemado ¿Tú te crees? Se acabó el nivel Y no hemos conseguido El maestro saqueador Es que yo no lo entiendo Cómo me quedo A tanto Si lo he destrozado Todo Sobre la colina Y bajo la colina Nombre más largo No podía ser, eh 587.000 A ver qué nota Hemos sacado, chicos 6,7 Uf Vamos empeorando, eh Bueno Al menos un minikit Tres minikit No está mal Y nuevos acontecimientos En la Tierra Media Bastantes Bueno Diez ladrillos Blancos Continuamos historia Los gigantes de piedra Tronaban en la distancia Y la compañía Ya diezmada Sacó fuerzas de flaqueza Para buscar desesperadamente Una cueva Donde refugiarse de la tormenta Otra cueva Venga, vamos allá Pues bueno Aquí lo vamos a dejar Ahora vamos en busca De una cueva Para refugiarnos De la tormenta Porque madre mía La que han liado Los gigantes aquí Y bueno Seguimos nuestra aventura En un viaje inesperado El Hobbit 1 De momento Faltrán un par de capítulos Para acabar la primera película Espero que os esté gustando la serie Tanto como a mí Like y favoritos Por este capítulo Tan emocionante De los gigantes Y nos vemos en el siguiente capítulo De Lego El Hobbit Hasta la próxima Chao